Yo soy Mónica Serrano, yo era famosa, estaba enamorada, tenía una familia y el amor más grande, mis hijas, hasta que me quitaron todo. Soy Mónica Serrano y regresé en otro cuerpo para proteger lo que es mío. En Otra Piel. Estrena martes 18 de febrero a las 9.8 Centro por Telemundo. ¡Gracias por ver el video!